criminalistas bienvenidos si eres nuevo te invito a formar parte de esta familia dando clic al botón suscribir y activando la campanita para que youtube te notifique cuando subo nuevo vídeo recuerda regalarme tu like porque de este modo apoyas en gran manera a este canal te dejo mis redes sociales no habiendo más comenzamos por favor me El caso de Napoleón Duarte José Napoleón Duarte Fuentes nace en San Salvador, El Salvador, el 23 de noviembre del año 1925. Nacido bajo el seno del matrimonio conformado por José Jesús Duarte y Amelia Fuentes de Duarte. Su familia pertenecía a una posición desahogada. Sus progenitores habían dejado atrás la extrema pobreza campesina, mejorando sus condiciones de vida en la capital. Su padre comenzó siendo un sastre y luego pasó a regentear una pequeña y próspera fábrica de dulces, mientras que su madre trabajaba como asistente doméstica, costurera y vendedora en un mercado. Napoleón inició sus estudios en el Liceo Salvadoreño y los continuaría al obtener una beca en la Universidad de Notre Dame en Indiana, Estados Unidos, donde se graduó como ingeniero civil. Durante su época de universitario, trabajó lavando platos y en una lavandería para sufragar los costos de su manutención. Retornando a El Salvador, continuaría su formación en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de El Salvador. Él también cursó estudios de ciencias políticas en diferentes universidades europeas. Napoleón contrajo matrimonio con Inés Durán de Duarte, hija de un empresario inmobiliario amigo de la familia y también su padrino de bautismo. Producto de esta unión nacerían seis hijos, José Napoleón, Inés Guadalupe, José Alejandro, María Elena, María Eugenia y Ana Lorena. Una vez unido en matrimonio con Inés, comenzó a trabajar en la firma de construcción de su suegro. Simultáneamente, laboraba también como docente de cálculo de estructura de materiales en la universidad y de matemáticas, topografía y balística en la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios. Su incursión en la política nacional se daría en noviembre del año 1960, cuando se constituyó como miembro fundador del Partido Demócrata Cristiano. Posteriormente, lanzaría su candidatura a la Alcaldía de San Salvador para los comicios del 8 de marzo de 1964, alzándose a la victoria de la silla edilicia de la capital salvadoreña. Duarte sería reelegido como alcalde el 13 de marzo de 1966 y el 10 de marzo de 1968, con un amplio margen de votos. También en 1968 volvió a ocupar la Secretaría General del Partido, dejada en 1964 por un periodo de dos años. Cuando abandona la silla edilicia en 1970, Duarte se había ganado el respeto de la ciudadanía por las realizaciones de los programas de obras públicas y la dotación de servicios municipales básicos. Durante ese periodo, Duarte se mantendría al frente de su propia promotora inmobiliaria y sería miembro también de la Cámara Salvadoreña de Construcción. El 20 de febrero de 1972 se inscribió para las elecciones presidenciales. Su perfil reformista y democrático, su carisma no sobrio en populismo y el crédito que como gestor había adquirido en su etapa débil, le permitieron aglutinar un elenco de apoyos sin precedentes. Las elecciones electorales del 20 de febrero de 1972 se realizaron con la participación del candidato demócrata cristiano José Napoleón Duarte y su candidatura fue por medio de la conciliación de la Unión Nacional Opositora. El otro candidato perteneciente al PCN sería el coronel Arturo Armando Molina, quien fuera el ganador de las elecciones en aquella ocasión. Tras esto, la Unión Nacional Opositora presentó reiteradas denuncias sobre un fraude masivo en la votación y en el escrutinio. Las autoridades electorales ignoraron las denuncias y declararon como presidente electo al coronel Arturo Molina, quien asumió la presidencia el 1 de julio de 1972. El 25 de marzo de 1972, un grupo de militares dirigidos por el coronel Benjamín Mejía intentaron realizar un golpe de Estado en protesta por el fraude electoral, pero el intento fue repelido por las fuerzas leales al gobierno. Duarte cargó con la ira del gobierno, que aprovechó la circunstancia para deshacerse de quien consideraban como el mayor peligro para el régimen de ese momento. Duarte fue acusado de haber tramado la conspiración, por lo que fue encarcelado y sometido a terribles torturas, de las que salió bastante mal. Tres dedos de la mano izquierda mutilados y sus pómulos totalmente aplastados con el mango de las armas. El tribunal que le juzgó le condenó a muerte por el delito de alta traición, pero las presiones internacionales forzaron a Molina a permitirle que él se exiliara en Caracas, Venezuela. Ahí continuó sus actividades políticas y retomó la actividad de ingeniero, como asesor del Centro Simón Bolívar de Renovación Urbana y Vivienda, y como socio capitalista y gerente de diversas constructoras privadas. La Organización Demócrata Cristiana de América convino en nombrarle su presidente y la Unión Mundial Demócrata Cristiana le hizo su vicepresidente. En 1974, Duarte retorna al país, pero fue inmediatamente arrestado y enviado de regreso a Venezuela. El 15 de octubre de 1979 tuvo lugar el tan anhelado golpe de Estado. Romero fue enviado al exilio y asumió el poder una junta revolucionaria de gobierno. Este evento haría posible el retorno de Duarte al país y se integra en el nuevo escenario político. En 1980, la segunda junta revolucionaria encabezada por la democracia cristiana y los miembros militares impulsaron una reforma agraria con el apoyo norteamericano. Y aquí quiero detenerme un poco, pues de esto existen dos versiones. La primera habla acerca de que quien tuvo la iniciativa de esta ley fue Duarte, pero encontró un artículo donde se asegura que Duarte no participó de las discusiones sobre esta ley, ni sobre las discusiones de la nacionalización de la banca y las exportaciones del café. Según ese artículo, él estuvo en todo momento en desacuerdo negándose a esta reforma, pero al final aceptó apoyar las reformas por disciplina partidaria, a pesar de no estar de acuerdo. Pues de no hacerlo, perdería la posibilidad de llegar a ser el presidente de la república. Las partes involucradas acordaron que todo el territorio nacional, sin consideraciones acerca del cultivo, localización, productividad, calidad de suelos o cualquier otra variable, o cualquier tierra que se utilizara para ganaría otros beneficios, debían ponerse a disposición de esta ley. La reforma agraria se dio en tres fases. La primera fue la expropiación y la distribución de las tierras, y al final la fase 3 implementó el programa Tierra para el Labrador, proponiendo el reparto de pequeñas parcelas al agricultor. El 25 de marzo de 1984, el país acudiría a las urnas una vez más, esta vez para elegir un presidente constitucional. Duarte se alzó en cabeza con el 43,4% de los votos, y aún así la población debió acudir una segunda vuelta el 6 de mayo contra Dawison, al que Duarte batió definitivamente con el 53,6% de los votos. Se habló de las elecciones presidenciales más convincentes en la historia de El Salvador. El 1 de junio de 1984, Duarte toma posesión del poder con el respaldo de Estados Unidos, y un objetivo primordial, acabar con el conflicto armado por la vía de diálogo y sin armas, y sacar del agujero al devastado país. Para ello, Duarte inició acudiendo a un encuentro con los jefes del FMLN el 15 de octubre de 1984 en la localidad de La Palma, en el departamento de Chalatenango. Esta entrevista solo sirvió para exponer las visiones del conflicto y las demandas de cada parte. Duarte ofrecería negociaciones de paz, Condicionadas al desarme y la desmovilización de la guerrilla, con vistas a su incorporación en la vida política civil. Él aseguraba que las causas que originaron el conflicto era la inexistencia de un Estado de Derecho, la violación sistemática de los derechos, y los escandalosos desequilibrios del sistema socioeconómico. En 1985, Duarte ordenaría la prohibición a la Fuerza Aérea de bombardear zonas civiles sin la autorización presidencial. También ordena la creación de una comisión de investigación de asesinatos políticos y la persecución de los terroristas paraestatales incrustados en los cuerpos de seguridad, como lo eran en aquel momento la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía Militar de Hacienda. Durante su periodo presidencial, Duarte enfrentó los peores años de la guerra civil, incluyendo masacres del ejército, secuestros y una ola de violencia incontenible. Además, desarrolló un permanente enfrentamiento con la empresa privada, ya que mantuvo el control cambiario y continuó las políticas de la Junta de Gobierno relacionadas a la nacionalización de la banca y las exportaciones y la reforma agraria. En 1985 sufrió el secuestro de su hija Inés por parte de la guerrilla del FMLN, por lo que se vio obligado a ceder la liberación de guerrilleros presos a cambio de su devolución. El mandato de Duarte tampoco estaría exento de escándalos por malversaciones de dinero. Como les comenté inicialmente, el tema de la ley agraria fue algo que marcó la carrera política de Duarte, pues se asegura que fue el quien impulsó esta ley que para muchos no fue muy justa, pues no era más que básicamente el quitarle las tierras a los hacendados para según ellos dárselas a los agricultores, pero en realidad lo que hacían era vender estas tierras en pagos a plazo y este dinero no iba a parar a manos de los dueños de las tierras, sino obviamente a sus arcas. Aunque esta opinión está bastante dividida, pues otros consideran que la reforma agraria únicamente trató de impulsar la agricultura en aquellas tierras que se encontraban, por así decirlo, abandonadas y en manos de grandes hacendados e incluso colonizadores, quienes las habrían quitado a antiguos indígenas en la década de los 30s y que poseían estas grandes extensiones de tierra sin trabajar únicamente para mantener su estatus que en aquellos años lo daba la posesión de grandes extensiones de tierra. En cuanto al tema de la nacionalización de la banca y el comercio exterior, se entendió como una medida complementaria a la reforma agraria. El Estado sería el que controlaría el comercio y la captación de fondos, idea que no a todos les pareció. Obviamente los sectores más acaudalados y alinerados fueron los más afectados en todo este proceso, quienes también reaccionaron con amenazas de provocar un colapso económico. Los antiguos propietarios de estas entidades podrían disponer únicamente de un 29% de las acciones, aunque esta posibilidad se limitaría a una sola institución. Ningún grupo económico, familiar, ningún accionista a título personal podía participar en más de un banco. El Estado se haría cargo del 51% de los títulos de propiedad de las instituciones expropiadas y el 20% restante se ofrecería a los empleados y trabajadores. Otro de los escándalos en los que el presidente se vería involucrado fue cuando el 6 de marzo de 1988 el New York Times denuncia la vinculación de uno de los hijos del presidente Duarte en la malversación de 2 millones de dólares de ayuda estadounidense para los damnificados del terremoto de 1986. El dinero formaba parte de un programa multimillonario de Conara, cuyo presidente, un cercano socio de uno de los hijos de Duarte, fue forzado a renunciar por presiones de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador. Más tarde, la familia del entonces presidente se vio obligada a devolver públicamente 566.517 colones mediante la emisión de un título valor llamado en su oportunidad el cheque de la vergüenza. Este cheque amparaba una suma de fondos públicos provenientes de la donación, mismos que se habían canalizado a la cuenta de una fundación de la familia. También se habló sobre el donativo de Estados Unidos de unas casas para los damnificados de aquel momento, mismas que el presidente y su gobierno habrían vendido a plazos en lugar de donarlas como se esperaba. Durante su periodo se daría también la desvalorización de la moneda, siendo en aquel momento el colón. También otro caso de corrupción al que un familiar de Napoleón Duarte se vería ligado sería al del caso Ira. En 1953, durante el gobierno del coronel Óscar Osorio, se creó la Institución Reguladora de Cereales, que años más adelante sería conocido como IRA. Este fue creado como una medida progresista del gobierno militar, pero no fue por buena voluntad, sino que debido a las presiones del pueblo salvadoreño. Las luchas de los trabajadores y organizaciones sociales obligaron al régimen a la creación de esta entidad como forma de liberar presión, lo cual solo logró postergar un poco más el conflicto armado en nuestro país. Esto fue de gran beneficio para el país, pues los granos básicos podían conseguirse a precios bastante bajos. Según fuentes estatales, IRA seguiría la quiebra, a consecuencia de cuantiosas pérdidas y la corrupción que sufrió durante el mandato del Partido Demócrata Cristiano. Según estas fuentes, Alfredo Navas, entonces yerno de Napoleón Duarte, se habría apropiado del dinero de IRA y habría huido a Miami, Estados Unidos. Finalmente, el exmandatario salvadoreño fallecería a sus 64 años el 23 de febrero de 1990 a causa de un paro cardíaco causado por una embolia pulmonar. Su fallecimiento se produjo después de una prolongada agonía con múltiples complicaciones clínicas como consecuencia de un cáncer hepático incurable. Las complicaciones de salud de Duarte en parte se daban debido a los efectos colaterales del tratamiento de quimioterapias al que fue sometido en Washington, Estados Unidos. Una fuente de la familia declaró que el expresidente recibió el 22 de febrero por la mañana los últimos sacramentos en su casa ubicada en San Salvador y falleció tranquilo y consciente en la compañía de su esposa Inés Durán, sus hijos Inés, María, Eugenia y Alejandro y de los médicos que le atendían. El expresidente recibió un homenaje póstumo de sus colegas centroamericanos como precursor y luchador incansable por la democracia en Centroamérica y en particular en el vecino país de Nicaragua. Su cuerpo fue velado en la Capilla Ardiente durante tres días y dos noches en la Iglesia María Auxiliadora de San Salvador. Hasta ahora sus restos descansan en el cementerio Jardines del Recuerdo en San Salvador. Finalizamos de esta manera el caso de este día, como siempre agradeciéndoles su apoyo, sus mensajes y su fiel compañía. Nos vemos en una próxima edición.